Novoa lo ha organizado todo para que yo pueda asistir a la copa de la empresa. Ah, Jaime Novoa, tu jefe. Sí, ya sabe que es mi jefe. ¿Por qué lo preguntas, sí? Bueno, pues lo pregunto porque, para ser tu jefe, se toma muchas molestias por ti. Bueno, a él le gusta que sus empleados estén a gusto, nada más. Ya, ya, eso. O tiene mucho interés en brindar con una chica tan guapa como tú. Lo que yo deseo ahora es casarme con Alonso. No. Eso es lo que crees que te conviene. A mí no me vas a hacer pensar qué es lo que deseas. Piensa lo que quieras, pero respeta mi decisión, por favor. Que respete tu decisión y mis sentimientos. Tú decidiste llamarme para que fuese a tu casa y tú decidiste meterme en la cama de tus padres. Esas también fueron decisiones tuyas. Yo no te obligué a nada. No, claro que no. Pero no fuiste sincera. Espero que hayas hecho un examen de conciencia en profundidad y que demuestres propósito de enmienda. ¿Es así? Bien, pues entonces ven conmigo. No perdamos más tiempo. Ya es hora de que ajustes cuentas con el señor. Yo espero aquí. Sí, sí, Fanny, pero espera sentado porque esto va a ir para la ronda. Te pasas el día con casos que ni te van ni te vienen y ahora que por fin tienes la oportunidad de defender algo que realmente vale la pena. Pues ya sé que es una oportunidad de defender una causa justa, pero no es tan fácil. ¿Qué dudas tienes? Pues no sé, es una gran responsabilidad. Yo nunca me he enfrentado a un tribunal de orden público. Bueno, ¿y cómo piensas adquirir experiencias si no aceptas un primer caso? Dudo que haya alguien con tanta preparación como tú, Murián. ¿Qué le pasa? Que está castigado hasta nueva orden. Eso es lo que le pasa. Como vaya para allá, del tortazo me te doy, te hago un carabinero. Ah, pero vosotros no habíais ido a la parroquia a colaborar con los preparativos. Este hijo tuyo no es carmienta, Rosalía. ¿Pero qué ha pasado? La ha tenido y bien gorda con el padre Argimiro. ¿Con el padre Argimiro? Bruno ha perdido el norte, Rosalía. Está contra todo, contra todos. Y ha traspasado todos los niños. Bueno, tranquilo, Félix. Necesita mano dura. Hola, Juan Carlos. ¿Cómo estás? ¿Qué tal los preparativos del viaje? No, no estaba al corriente de nada. Pero ¿cómo que se ha cancelado? ¿Rafael? Vaya, lo siento muchísimo. No, de verdad que lo siento, y más en este momento tan delicado. Bueno, pues gracias por avisar. Haré todo lo posible para enterarme de lo ocurrido. Dale recuerdos a Sofía de mi parte. Gracias, adiós.